¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Adentro, ale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vitorealo! Es una de las más entradas, porque todos los demás... ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡No, te avientes, aviéntateles tú! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Bájate! ¡Ale, ale! ¡Eh! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!